Hola a todos, soy Dani Granero de Castings.com. En este vídeo os voy a explicar el funcionamiento de una cuenta de resultados analítica que incluye control presupuestario pero además con proyecciones. Os preguntaréis, menudo follón, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Para qué tanta proyección o tanto control presupuestario? Bueno, yo creo que es importante en las empresas definir un objetivo financiero, en este caso para la cuenta de resultados analítica, un objetivo para los ingresos y los gastos que va a tener la empresa y posteriormente realizar proyecciones, ahora explicaré un poco el funcionamiento, para poder anticiparnos al resultado final, a poder comparar los datos reales con lo presupuestado y poder tener un plan de acción para poder conseguir los objetivos. Al final, un presupuesto no es más que la situación deseada, la situación deseada que queremos llegar en la empresa a nivel financiero y las proyecciones son las situaciones en las que se estima que va a llegar. Y si se estima que va a llegar, podemos actuar sobre ello. Es decir, podemos tomar acciones, podemos incrementar, intentar incrementar ventas, intentar reducir gastos para conseguir la situación deseada, ¿no? Que es donde queremos llegar, la situación en la cual está en línea con la estrategia de la empresa y es el objetivo que alcanzar. Entonces, os voy a explicar un poco el funcionamiento de esta herramienta que incorpora tanto la cuenta analítica para comparar un periodo actual con el ejercicio del año anterior. Controla el presupuesto a fecha de hoy y controla el presupuesto con proyecciones. Lo tiene todo incluido. Es una herramienta que suena utilizar las grandes empresas, las grandes empresas que trabajan por presupuesto. Es algo que lo tienen en la piel, ¿no? La utilización del presupuesto, trabajar con presupuesto, trabajar con proyecciones y si lo hacen las grandes empresas que controlan minuciosamente tanto las ventas como los gastos, pues bueno, las pequeñas o medianas empresas yo creo que también deberían de aplicar ese tipo de técnicas y metodología para intentar mejorar los resultados. Una forma de controlar los resultados antes que los resultados controlen a la empresa. Entonces, el funcionamiento es el siguiente. En principio tenemos el año actual, tenemos el año anterior y aquí definimos las cuentas contables. Estas son todas las cuentas de grupo 6 y grupo 7 que tengamos en el plan contable. En el caso de incorporar una nueva cuenta, pues simplemente se añade aquí. Al final, en el caso de crear una nueva cuenta de gastos o una nueva cuenta de ingresos o lo que sea, se añade al final. Bien, entonces es tan simple como coger el balance de sumas y saldos del grupo 6 y 7 con todos los niveles de cuentas y el máximo nivel de cuentas y se copia. En principio está el saldo, está puesto con la diferencia entre la B y el DEB para que los ingresos salgan en positivo y los gastos en negativo. Es un copy-paste del balance de sumas y saldos, lo puedes cargar perfectamente desde cualquier programa de contabilidad o URP. Y, bueno, en todo caso se hace, se coge el saldo, se sube, es decir, la diferencia entre el ABER y el DEB en lugar del DEB y el ABER, que es lo que se suele dar. Aunque, bueno, en el caso de ser necesario, pues se adaptaría, se podría hacer una modificación aquí para que cambie de signo y no habría problema. Tengo la opción de borrar todos los datos del mes con una contraseña para evitar problemas y, bueno, se van registrando, se van añadiendo aquí los saldos, los saldos contables de grupo 6 y 7. Vale, para tener bien construida esta herramienta, una vez tenemos introducido el plan contable del grupo 6 y 7, ingresos y gastos. Aquí lo que hacemos es un reparto de cuentas analíticas. Entonces, para realizar un reparto de cuentas analíticas, primero tenemos que definir las cuentas analíticas. En este caso son las que posteriormente van a aparecer en el reporting. Vale, pues tenemos las ventas, tenemos devolución por ventas, es decir, una estructura que nos permita tener una cuenta de explotación lógica y que sea, que refleje bien la actividad de la empresa. En este caso, pues bueno, a modo de ejemplo vemos que hemos diferenciado costo de estructura, fabricación de administración, calidad de transporte. Esto puede diferir en cualquier que en otra empresa puede ser, puede ser diferente. Vale. Y, pero bueno, lo que son ventas, devoluciones de ventas, rápidos de ventas, esto, bueno, o pueden ser ventas netas, por ejemplo, directamente. O, vale, como se quiera, esto es como se va a presentar luego la información en el reporting. Entonces, aquí lo que hacemos es la clasificación y ya tenemos del plan contable las cuentas. Vale, estas son las que vienen del plan contable que hemos definido inicialmente y aquí tenemos las cuentas analíticas que hemos definido en esta tabla. Lo que hacemos es clasificar las cuentas contables en diferentes cuentas analíticas. ¿Cómo las clasificamos? Pues por porcentaje. Si es una clasificación directa de uno a uno, pues se pone 100%. En el caso de que haya alguna cuenta contable que tenga una clasificación en diferentes cuentas analíticas, pues añadirían los porcentajes a cada cuenta analítica. Lo importante es que al final el total del reparto sea 100%. Imagínate pues que ventas de mercaderías en lugar de la cuenta analítica de ventas hubiese otra cuenta analítica. Pues imagínate, sería 50% a una y 50% a otra. Bueno, ventas posiblemente sea todo 100%. Pero bueno, puede haber algunos casos, por ejemplo, costes de estructura o de fabricación o administración que haya alguna cuenta contable que se tenga que repartir en diferentes cuentas analíticas. Esto es lo que nos permite poder realizarlo así. En modelos anteriores tenía un reparto de uno a uno, tanto de cuenta contable como de cuenta analítica. Y bueno, a lo largo de trabajar con muchas empresas, muchas tienen esta necesidad. No tienen la necesidad de repartir la cuenta contable en diferentes cuentas analíticas. Y por eso se han realizado estas modificaciones para cubrir estas necesidades. Una vez tenemos la clasificación de repartos y cuentas analíticas, primero actualizamos cuenta. Aquí realiza una serie de bastantes procesos. Este es uno de los procesos más importantes. Entonces cada vez que se realiza un cambio se tiene que actualizar. Y por un lado hemos visto la introducción de datos reales a nivel contable y aquí vemos la elaboración del presupuesto. En principio está diseñado para introducir el presupuesto de forma manual. También existiría la opción, por ejemplo, de coger y a través de una serie de variaciones poder crear el presupuesto de este año en base a los datos reales del año anterior. Es decir, a través de variaciones del año anterior. Pero para eso tenemos que tener introducidos los datos del año anterior. Bien, se podría hacer esa adaptación. De hecho la tengo en otra herramienta parecida. Pero bueno, en este caso tenemos el método más sencillo, que es introducir el presupuesto para el año en curso o para el próximo año de forma manual, a nivel de cuenta contable. Una vez tenemos definido el presupuesto, una vez tenemos ya registros de datos reales. En este caso estamos en el mes de junio, pero todavía no ha finalizado el mes de junio. Por lo tanto tenemos pendiente de cerrar la contabilidad en el mes de junio. Por lo tanto tenemos datos solamente hasta el mes de mayo. Y aquí lo que vemos en el panel de control para acceder a la cuenta de resultados analítica y el control presupuestario a fecha de hoy. Es decir, a lo que se llama en inglés year today. El acumulado hasta la fecha actual. Aquí podemos seleccionar dos meses. Tenemos seleccionado hasta mayo porque solamente tenemos datos hasta mayo. Entonces, si tenemos datos solamente hasta mayo, el análisis que podemos realizar aquí siempre es hasta mayo o hacia atrás. Es decir, si queremos ver el primer trimestre o queremos ver los primeros meses o queremos ver hasta abril o ya todo el mes completo simplemente es seleccionar o seleccionar. Entonces aquí tenemos seleccionado hasta mayo y aquí vemos la cuenta de resultados analítica. En principio tenemos la estructura analítica que habíamos definido, si os acordáis, en la tabla de cuentas analíticas. Antes me había olvidado comentaros que aquí es donde se define el modelo de la estructura analítica. Aquí simplemente se seleccionan las cuentas analíticas donde queremos que vayan a ir para el reporting. Entonces aquí, en función de ese modelo que hemos creado, tenemos en principio el ejercicio anterior, 2018, tenemos la información hasta mayo, tenemos la información mes a mes, tenemos el total, tenemos el porcentaje sobre ventas netas y tenemos el promedio del mes, una serie de indicadores y aquí tenemos 2019, el año actual. Y aquí tenemos variaciones. En las variaciones aquí aparece cero porque los datos son los mismos de 2018 que 2019. he sido un poquito vago y no he cambiado los datos de 2019 para que se puedan ver las variaciones. Pero bueno, aquí aparecería en el caso de que la variación sea positiva en verde y sea negativa en rojo. Y esto es lo importante, realmente realizar comparaciones, realizar un análisis mensual o del periodo que seleccionemos y realizar un análisis de los acumulados. Para facilitarlo, pues tenemos la posibilidad de agrupar los meses, que solamente aparezcan los totales y de esta forma lo vemos mucho más rápido. Aparte tenemos un botón de ocultar, donde nos oculta todas aquellas filas que tengamos vacías. De esta forma lo veremos mucho más claro y limpio. De una forma más analítica. Ya le queda poco. Ya ha terminado. Como ves es una estructura más compacta, más fácil de manejar. Y tenemos las dos opciones. Mostrarlo todo. Aquí también tenemos la opción de mostrar los datos mensuales. Y aquí, pues bueno, ya tenemos el resultado comparado de 2019 contra 2018. A nivel de control presupuestario, pues en primer lugar tenemos el presupuesto a fecha de mayo. Y los datos hasta mayo son los datos de este ejercicio. Aquí sí que tenemos variaciones. Vamos a analizar las variaciones de cómo vamos actualmente respecto al presupuesto. Si marcásemos junio, pues el presupuesto mostraría junio. Sin embargo, los datos reales no tenemos todavía hasta junio. Por lo tanto, no sería un buen indicador. No distorsionaría la información. Tenemos solamente datos reales hasta mayo. Con lo cual, tendremos que realizar el análisis solamente hasta mayo. También, bueno, comentaros que en estos análisis tenemos una serie de gráficos. Aquí como la información era misma en 2018 y 2019, pues... Y los meses también. Los datos son los mismos. Pues es todo lineal completamente. No hay oscilaciones. Pero bueno, en un caso real hay bastantes oscilaciones. Y se puede fácilmente analizar de forma gráfica los resultados de 2018 y los resultados de 2019. A nivel presupuestario, exactamente lo mismo. Tenemos informes, o sea, tenemos gráficos. De los indicadores importantes, ventas netas, costes directos, costes directos con la estructura, costes totales. Son los indicadores más importantes en este aspecto y tenemos sus respectivos gráficos. Y lo mismo para otro tipo de gráficos comparando la actual con el presupuestado. Y ahora ha llegado a la parte un poco más compleja. Que es el tema de las proyecciones. Las proyecciones o previsiones, como queráis denominarlo en inglés forecast, así queda más chulo. Pues bueno, se introducen de forma manual. Se puede introducir a principio de año o se puede introducir a lo largo del ejercicio. Porque aquí lo importante es, tenemos datos reales hasta mayo. Y vamos a trabajar con proyecciones a partir de junio hasta diciembre. Entonces, estas proyecciones no deben estar justificadas. ¿Por qué tenemos estos valores en compras de materias primas? ¿Puede haber alguna variación respecto a los datos reales que tenemos actualmente? Bueno, esto es lo importante. El tema de trabajar con proyecciones es muy importante. Tener justificadas por qué hemos incluido estas proyecciones. ¿Por qué los gastos de electricidad van a ser los que son los que hemos registrado como previsión? Igual que las ventas. Las ventas puede ser que variemos un poco el precio y nos permita, manteniendo la demanda y el volumen de ventas actual, alcanzar, incrementar un porcentaje la cifra de ventas. Esto es lo que hay que tener en cuenta y justificar bien las proyecciones. Es decir, ¿por qué hemos introducido estas cifras? No tienen por qué ser aleatorias o pueden ser en base a la experiencia, obviamente. Pero también aquí la clave es el poder anticiparnos. Evidentemente decir, a nivel de, por ejemplo, sueldos y salarios, va a haber contrataciones, va a incrementar los sueldos o va a incrementar el coste. Cualquier cifra, o la mayoría de las cifras, sobre todo las más importantes, las que representan un mayor porcentaje sobre el total, son las que hay que justificar bien. Luego hay ciertos tipos de gastos que son completamente difíciles de proyectar. Peaje de autovista, supone que siga la misma tendencia que han seguido hasta ahora. Entonces, en función de la importancia, aquí, por ejemplo, materias primas es importante, ventas son importantes y aquellos sueldos y salarios, todo lo relacionado con costes de personal es importante. Entonces, es lo que hay que, costes financieros, dependiendo de la empresa, dependiendo del volumen de financiación. Si imagina que se va a reducir la financiación a lo largo de estos meses, pues, costes financieros puede bajar a empresas donde los costes financieros son bastante importantes. O mantenimiento, por ejemplo, en el caso de empresas de fabricación, puede ser también importante el coste de mantenimiento. Todas aquellas partidas que sean importantes, es conveniente justificar las cifras en las proyecciones. Porque esto, al final, es lo que he comentado antes, es el presupuesto, la situación deseada y las previsiones son la situación que realmente se va a alcanzar o que realmente se espera alcanzar. Entonces, a la hora de realizar un análisis con proyecciones, es un análisis anual. Es decir, vamos a ver todo el ejercicio con una combinación de datos reales y una combinación de previsiones. Como tenemos solamente datos reales hasta mayo, tendremos aquí marcados hasta mayo y marcaremos las previsiones hasta junio. ¿Qué ocurre? Si nos deducimos, registramos ya los datos reales de cerramos la contabilidad en junio y copiamos y pegamos las cuentas del grupo 6 y 7 en los datos reales de junio, pues, marcaremos esta opción, ya como reales, y desmarcaremos esta opción. Al estar marcadas ambas, nos dice que hay un error. Marcaríamos esto. Entonces, aquí tendremos el análisis. El análisis es un 6 más 6. El 6 más 6 significa que son 6 meses reales y 6 meses de proyecciones. Si vamos a desmarcarlo, vamos a dejarlo como estaba, porque solamente tenemos datos reales hasta mayo y vamos a coger las proyecciones desde junio hasta diciembre, con lo cual tenemos 5 meses reales y 7 meses de proyecciones. Al final, el full year siempre tiene que ser 12. Si tenemos aquí, está marcado, nos da... nos da 13, para que 6 más 7, 13, y esto nos da error. Hay que estar una u otra marcada solamente. En este caso, como tenemos datos reales hasta mayo, marcamos hasta mayo y aquí tenemos a partir de junio hasta diciembre. Control, todo ok. Y si vemos el control presupuestario, vemos que tenemos todos los meses del presupuesto completados. porque ya habíamos presupuesto, lo teníamos registrado ya con datos de todo el año, para todos los meses. Y en el análisis full year forecast, la combinación de datos reales con las proyecciones, tenemos datos reales solamente hasta mayo. Todo esto serían datos reales y todo esto serían previsiones. Igual, tenemos que el total es una combinación de datos reales con previsiones. Y se supone, si hacemos las cosas bien y hacemos las proyecciones bien, que más o menos, o sea que aproximadamente, este puede ser el resultado que vamos a tener a final de año. Para no hagáis mucho caso de las cifras que son inventadas. Entonces, aquí ya podemos ver una variación de los datos reales con las proyecciones comparada contra el presupuesto y esto es lo que nos va a decir si vamos a terminar bien el año o no. Aquí tenemos la situación estimada de cómo va a terminar y aquí tenemos la situación deseada de cómo va a terminar. Se supone que vamos a ir mal. Es decir, se supone que esperamos un resultado de 17 positivo y vamos a conseguir un resultado de 12. Entonces, estamos un 4 negativo por debajo. Pues no es una situación a la que queramos alcanzar. Esto tenemos margen todavía de 7 meses para poder corregir esta situación y llegar a conseguir la deseada la del presupuesto. Para intentar conseguir esta esta acción para conseguir esa conseguir el objetivo tenemos un plan de acción ¿vale? Un plan de acción donde añadiremos aquellas cuentas analíticas clave ventas en costes directos de materias primas por ejemplo sueldos y salarios todas aquellas partidas importantes donde podemos actuar vamos a dejar estas dos bien aquí nos aparecen las cifras del presupuesto en el análisis full year forecast y tenemos el importe del full year y la variación como veis el resultado es el negativo en el apartado de ventas en este y este coinciden porque los datos son ficticios son los mismos y aquí lo que hacemos es asignar una serie de acciones por impulsar ofertas comerciales para modificar o para intentar corregir esta situación y intentar alcanzar la situación deseada se suele asignar un responsable se suele fijar una fecha límite para la acción y se controla se intenta controlar o se controla por a través de reuniones dependiendo de la urgencia semanales o mensuales para ver el estado de esta situación si se está cumpliendo la acción o no se está cumpliendo y para a fin y a cabo conseguir alcanzar el resultado el presupuesto porque bueno si esperamos con los datos reales que tenemos y las proyecciones alcanzar este presupuesto y a través de las acciones comerciales podemos corregir esta situación para llegar a este resultado pues mucho mejor siempre para eso está el objetivo para intentar alcanzarlo de todas formas si no quisiésemos alcanzarlo pues no haríamos nada no haríamos nada y que el viento sople en la dirección que tenga que soplar aquí lo que se trata es de intentar controlar nosotros los resultados de la empresa en lugar de que los resultados controlen a la empresa que no sean resultados aleatorios o verba es venir que se suele llamar aquí lo que se trata es de poner todo por nuestra parte para intentar alcanzar este resultado y para eso nos apoyamos en información información que mes a mes nos va a permitir analizar el cómo vamos y tener una visión global una visión conjunta de todo el año de cómo vamos a terminar respecto al objetivo es una herramienta ya lo he comentado lo utilizan muchas grandes empresas y si lo utilizan las grandes empresas será por algo aquí ahora pues bueno tenéis a vuestra disposición una herramienta que utilizan las grandes empresas y como veis no es fácil o sea no es difícil de aplicar es una cuestión que en pocos días la podéis manejar perfectamente y fácil de implementar y por supuesto muy asequible así que es una buena herramienta de apoyo para vuestro director financiero o controller o gestor y es una herramienta muy a tener en cuenta hoy en día para intentar conseguir buenos resultados en las empresas espero que os animéis y me consultéis respecto a esta herramienta y muchas otras en catálogo muy amplio y además de todas las herramientas a medida y bueno y si trabajáis con Odoo también podéis consultarme que también trabajo con muchas empresas donde le soporte así que si también necesitáis un servicio de soporte a nivel de controlling soporte de apoyo a la dirección financiera en este tipo de herramientas de gestión os podéis consultar conmigo un saludo y nos vemos en próximos vídeos